Muy bien, sabemos todos que está por cambiar el sistema de transporte, porque bueno, si se caduca el cacique, bueno, las cosas van a cambiar. Lo estaría anunciando creo que hoy o mañana el Intendente Hapkin, por el momento hay bastante silencio de radio. Pero está en línea el titular de la UTA, Sergio Copelo, para charlar con nosotros. Hola Sergio, buen día, ¿cómo estás? Bien, un gusto en saludarte, te escucho un poco bajito. ¿Qué novedades tenemos al respecto? ¿Has podido hablar con el Intendente, especialmente en lo que hace a los trabajadores que justamente están en el cacique? A ver, puntualmente en la que hemos tenido... Te escucho muy mal, Sergio. Hola, hola. A ver, sí. A ver, sí. A ver. Probemos. Dale, a ver, probemos ahí. ¿Pero? Sí. El hombre antes, en alguna vez. ¿Ahí sale mejor? Ahí sale mejor, ahí sale mejor. No, antes decía que la charla que hemos tenido con el Intendente ha sido... Nuestra posición era garantizar la continuidad laboral de los trabajadores y trabajadores de la empresa de cacique. Y en función de eso luego, bueno, las empresas repartirán las líneas que venía operando la anterior estataria y a seguir trabajando y a mejorar el sistema. ¿Cuántos trabajadores están afectado? ¿Cuántos trabajadores están afectados en el cacique? ¿Cuántos trabajadores están afectados en el cacique? Cercano a los 370. En 370 hay que determinar bien el número, pero la totalidad de ellos van a estar a pasar, ya sea de técnica, administración o oposición. O sea, eso está garantizado. Y en cuanto a los, digamos, a quienes consumen el colectivo, a los pasajeros de colectivo, ¿habrá una red que circule para dar, bueno, para abastecer lo que venía siendo hasta ahora? Entiendo que esta determinación apunta a que las empresas que tienen con el sistema, que son móviles estatales y Rosario Bust, y probablemente que tienen que colecturar más unidades porque no alcanza con desarmar una empresa si no se incorpora mayor oferta al sistema para que el usuario vuelva a creer en el sistema y lo vuelva a autorizar, porque si no vamos a quedar estancados en los niveles de cancelación que tenemos hoy en día. ¿Tenés ideas si esto va a ser anunciado hoy, mañana? No, no tengo certeza al respecto. Hay una cuestión también de logística, hay que firmar actas, hay que dar alta temprana. Quizás lo puedan anunciar y la efectivización sea unos días más adelante. Estas son todas las cuestiones que debe resolver el interés. Perfecto. Bueno, entonces, desde el punto de vista de la UTA, conformado el tema, resguardado el tema de los trabajadores, está todo bien. Está todo bien, más allá del color de... Bueno, eso es todo el mismo bolón, pero más allá de la empresa que le toca manejar, es importante que el puesto de la bolón se consere. ¿Cómo está, por último, la inseguridad para los choferes? Vamos a tener algunos hechos aislados. Días atrás, sufrimos dos unidades, dos compañeros con piedrazos. Cosas que suceden normalmente, hay zonas que por ahí se hacen más viejosas y otras que no, y van rotando. Pero dentro del marco de lo que es la ciudad, transportan a la extensión. Sergio, muchas gracias. Un abrazo grande. Gracias María. Un saludo para todos. Gracias. Bueno, hemos conversado con Sergio Copelo, secretario general de la UTA a propósito de esto. Bueno, el detalle, tal vez no demasiado difundido, tiene que ver con lo que nos acaba de decir. Que, tal vez, más allá de si lo anuncia hoy, mi información era que hoy lo iba a anunciar a la tarde. Bueno, veremos. El intendente Hapkin tal vez demande luego, por una cuestión logística, un par de días hasta organizar cómo van a dar, abastecer lo que siempre venían haciendo de alguna manera para los que están acostumbrados. Tienen un circuito de consumo de cualquiera de estas líneas del cacique que se está yendo. Somos la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la Ciudad de Rosario. Agrupamos y representamos a cámaras y empresas...